Como siempre vamos a comenzar con el tema del diseño Como no me fieba mucho de mi impresión, de mi primera impresión Le he preguntado a varias personas que les parecía el diseño Y todas, pero todas, no ha habido una sola persona que haya dicho lo contrario Me han dicho que el teléfono les parece feo Defíneme el teléfono en una palabra Y todas me decían que era feo, que tenía unas líneas de diseño un poco raras Entonces yo creo que es muy poco contemporáneo La verdad que es un dispositivo bastante arcaico en sus líneas de diseño No va a llamar la atención para nada por ese tema Salvo que te guste, obviamente en cuestión de gustos no hay nada escrito Pero es un teléfono que ya de primeras llama muchísimo la atención a nivel de dimensiones y de peso Mide 154 milímetros de alto, 76 de ancho y 9,2 de grosor Que la verdad es bastante Luego os explicaré el porqué de esto, de estas dimensiones, sobre todo el ancho Y también del peso que es de 205 gramos Es muy pesado, es un dispositivo pues bastante grueso Luego os comentaré por qué hay una explicación lógica para todo esto La sorpresa viene cuando haces así Y le sacas la tapa Que es lo único de metal No todo, sino la parte superior, esto de aquí abajo es de plástico ¿Y qué nos encontramos aquí? Para empezar tenemos un doble slot para tarjetas SIM El problema es que es para tarjetas micro SIM Y no veáis la movida para encontrar un adaptador Porque mi tarjeta ahora es nano SIM desde hace no sé cuántos años He tenido ahí algún que otro problemilla Pero al final encontré el adaptador Ahora mi tarjeta está en otro teléfono que estoy probando Y bueno, el caso es que a nivel de redes La verdad es que el teléfono ha funcionado bastante bien Incluso cogiendo 4G sin problemas Podemos poner una micro SD de hasta 128 GB Y la enorme batería Y es por esto por lo que es tan grueso y tan pesado 5000 mAh Es una cifra que llama mucha atención Pero que a veces puede llevar al engaño Porque no está siempre de la mano el tener una gran capacidad de batería Con una buena autonomía En este caso sí que os adelanto que vamos a poderle sacar Pues 9 horas de pantalla Sin problemas Y no estoy exagerando Como poco a poco 8 horas, 8 horas y media de pantalla Así que esto es lo que nos encontramos en la parte interior ¿Y qué tenemos a su alrededor? En la parte izquierda no tenemos nada En la parte superior no tenemos nada En la parte de la derecha Tenemos unos botones que para el precio del dispositivo Que ya os adelanto que cuesta apenas 95 euros Unos 110-115 dólares Precio súper económico Tiene unos botones que a mí me recuerdan Voy a sonar muy raro pero a los de un gama alta He probado teléfonos de gama alta Con un peor recorrido Y con incluso botones que bailaban Ejemplo, OnePlus 5 No tenían un buen recorrido Apenas notabas que se pulsaba Y bailaban un poquito Estos no bailan Son de plástico por cierto Y tienen un recorrido La verdad es que bastante, bastante bueno Y responden muy bien Eso sí que es verdad que a mí Esos pequeños detalles Me llaman bastante la atención Luego en la parte inferior Tenemos una parrilla un poco rara Como es el mismo dispositivo Es decir, está todo como cada uno a un nivel diferente Y no hay nada de linealidad en el diseño No sé, es un poco raro Tenemos un micrófono Para notas de voz O para el tema de las llamadas Ya me han dicho que se escuchaba bastante bien Un mini jack de 3,5 milímetros para los auriculares Ya os digo que Escuchar música con auriculares en ese teléfono No es la octava maravilla del mundo No se escucha mal Pero es un poco sucio Un puerto micro USB No esperemos aquí un USB tipo C Y luego tenemos un altavoz Que creo que es mejor que Normalmente os pongo tres clips de vídeo Para que veáis y escuchéis El tema este del sonido Aunque es mejor obviamente probarlo in situ Pero en esta ocasión Por vuestro propio bien os voy a poner dos Como has podido comprobar el sonido es deficiente No es excesivamente alto Y ya de primeras incluso con el volumen a la mitad o incluso menos Se escucha muy enlatado Sucio Y es raro porque no es algo común en ningún dispositivo Incluso de la gama de entrada El tener un sonido tan tan malo Así que creo que este es el peor punto del dispositivo Vale Al menos si te llaman sabes que te están llamando Porque se escucha Pero no... Se te pierden por ahí algunas notas Y no es un buen altavoz Pasamos a la parte trasera Donde tenemos el logo de Kenshin Da Que señores de Kenshin Da El logo hay que cambiarlo Hay que hacer ahí un rebranding Porque el logo es... Es raro Es un poco raro No sé siquiera que represente A lo mejor tiene un significado muy especial Y estoy metiendo la gamba A mí no me gusta el logo Parte superior Tenemos un doble flash LED Y dos cámaras Que ya os digo Os adelanto Nada de modo retrato aquí Al menos yo no lo he encontrado en la interfaz de la cámara Y es un poco postureo 13 y 8 megapíxeles Las fotografías son un poquito malas Estoy siendo bueno, eh Un poquito malas Os voy a dejar en la descripción un enlace En la cual vais a poder encontrar Pues todas las fotografías Y algún vídeo que haya hecho Y os dejo ahora con un poquito de música No voy a comentar las imágenes Quiero que vosotros juzguéis por vosotros mismos Las fotografías Vídeo ¡Suscríbete! 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 Pues aquí tenemos una grabación de vídeo Con la cámara trasera del Kenshin Da S9 Zanjamos el tema de las cámaras, ¿no? Yo creo que no hay que añadir mucho más Son malas ¿Vale? ¡Pantalla! Lo que más me llama la atención de este teléfono Es que en la parte frontal Tenemos unos marcos Que parece que sea El hijo De cualquier Xperia de Sony Bien, tenemos unos marcos además Que no son simétricos Es decir, el de abajo Es un poco más pequeño Que el de arriba Y es algo que llama mucho la atención Y no acabo de No acabo de entender Pero bueno, el caso es que esto Es así Tenemos botones Fuera de pantalla Y uno de ellos El central Tenemos el de multitarea El de volver hacia atrás El de retroceso Y tenemos también un botón físico Es decir, que tiene clic Hacía muchísimo tiempo Que no probaba un teléfono con clic Y también el sensor de huellas Y atención Porque en este rango de precios Muchos de los dispositivos O la mayoría de dispositivos No tienen sensor de huellas Este es, digamos Bastante exacto Suele captar bastante bien la huella Aunque es un poquito Tiene un ligero retardo Oye, lo incluye Y la verdad es que se agradece Que un teléfono de menos de 100€ Traiga un sensor de huellas Y además que funcione medianamente bien Así que en este caso Guay Pasamos a la pantalla Yo personalmente Esperaba una pantalla Malísima Sin ningún tipo de Punto destacable Y me ha sorprendido Tampoco mucho ¿Vale? Tenemos un panel de 5,5 pulgadas Con tecnología IPS Y resolución HD Es decir 720 x 1280 Y una de las sorpresas Es que viene con Corning Gorilla Glass 3 Y además viene con un protector de pantalla Ya preaplicado Que lo que tienes que hacer es tirar Y ya se queda ahí Puesto el protector de pantalla Así que Cosas que me han gustado de la pantalla Tiene un brillo máximo Bastante interesante Aunque el brillo mínimo Podría ser un poquito más bajo El caso es que el dispositivo No he visto que tenga fugas de luz No he visto En ese tema En el del brillo En el de la luz Algo extraño Lo que no me gusta Es como está calibrada Es decir Los colores Los noto como Apagados Muy fríos Tiene una tonalidad Excesivamente fría Y yo agradezco Siempre que no sean muy cálidos Que no estén muy saturados Pero Es que esta Pantalla es como muy fría No te transmite viveza A nivel de colores Pero bueno Esto también es un poco A cuestión de gustos A mi me gustan un poco más saturadas Aunque creo que aquí Se han pasado de no saturar El tema de la pantalla Por lo demás El táctil funciona Súper bien No hay ningún tipo de De problemas Así que Una pantalla bastante equilibrada Para Este rango de precios Y vamos al hardware La verdad es que esperaba También algo bastante peor Aunque Si que es verdad Que se agradecería Un poquito más De ram La verdad es que El teléfono No ha respondido Excesivamente mal Estando en el precio En el que estamos Tenemos un procesador Que monta por ejemplo Dispositivos como El Nokia 3 Por poner un ejemplo Un Mediatek No ibais a esperar aquí Un Qualcomm Snapdragon ¿Verdad? Procesador Mediatek MT6737 Ojo Que este dispositivo Trae 4 núcleos A 1.3 GHz Y una GPU Mali T720MP2 Un hardware Que no es lo más puntero Pero podríamos catalogar De una gama media A secas 2 GB de RAM 16 de almacenamiento Más microSD De hasta 128 GB El teléfono Con procesos un poco exigentes O con juegos un poco exigentes Se traba directamente No termina de avanzar Y la tasa de frames Por segundo O sea Eso baja Que da miedo En las tareas cotidianas Redes sociales Y demás Si que es verdad Que se alenta un poquito A poco que estés Publicando una foto En Instagram Y luego Haciendo una descarga De una aplicación Y tal El teléfono se nota Que le falta un poquito De fluidez Y falta que le metan Un poquito más de mano A nivel de software El fabricante acaba de empezar Y entiendo que esas cosas Todavía las tiene que hilar Un poquito Así que Si buscas algo más fluido Pues tendrás que gastarte Un poquito más Un poquito más de dinero En cuanto a conectividad A GPS GPS GLONASS Tenemos también radio FM Y dos cosas Ah Y Bluetooth 4.0 Que ojalá hubiera sido Una versión más actualizada En 4.2 4.1 Pero bueno Dos cosas que no me han gustado Trae wifi Obviamente Pero no trae la banda De 5 GHz Es decir No tenemos Posibilidad de conectar A routers Que tengan la banda De los 5 GHz Eso para mi No es un problema Muy grave Pero es un problemilla Porque yo tengo Dos conexiones en casa Y una La de 5 GHz Es más rápida Las cosas como son Y luego Que no tiene NFC Que eso para mi Incluso es más problemático Que lo del wifi Porque el NFC Para mi es vital Para hacer pagos móviles Pago mucho con el teléfono Bueno Tampoco que esté todo ya comprando Ojalá Entonces Para mi eso es un problemilla Y si buscas un teléfono Que A medio plazo O a largo plazo Pues vayas a poder O vayas a necesitar Perdón El NFC Este Kenshin da S9 Pues no lo tiene Ya os comenté El tema de la batería La verdad es que Bastante Pero bastante bien Dos días de autonomía Con un uso muy 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 intensivo Por ahí he leído Que dura hasta un poquito más No Ya os digo yo Que le podrás sacar 8 o 9 horas de pantalla Incluso más Si no haces un uso Muy intensivo Pero es una autonomía Bastante buena Eso sí El teléfono Tarda en cargar Unas Casi 3 horas Es bastante Tiempo Y ya está Tampoco os tengo que contar Muchísimo más Os voy a dejar Un enlace de compra En la descripción Para que le echéis un vistacillo ¿Vale? Por si queréis Comprarlo Mi conclusión es que Yo no me compraría Este teléfono Ni loco Pero porque tengo Unas necesidades De un teléfono Pues más capaz En varios apartados Pero para alguien Que no sea muy exigente O necesite un segundo teléfono Un teléfono Medianamente solvente Con dual SIM Y micro SD Sin necesidad de perder Lo uno o lo otro Me parece que es un teléfono Bastante bastante recomendable Así que señores De Kenshin da Mejoramos los teléfonos Le metemos un poquito De mano al tema del software Mejoramos las cámaras Y sobre todo Cambiamos Cambiamos el logo O el nombre No lo sé Que repito A lo mejor estoy metiendo La gamba Pero no sé Se me hace un poco raro eso Y lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Si tenéis cualquier duda Ya sabéis que tenéis Ahí los comentarios Nos vemos en próximos vídeos Aquí en Android 5x1 Porque soy kit de gafas Y prometo hacerlo